De poco informaremos de cuál ha sido la calle o la plaza que finalmente tendrá su nombre. También informar de que este es un acuerdo en el que estamos de acuerdo todos los grupos políticos del Ayuntamiento. Y la segunda cosa sobre la que tenemos que informar, que hemos aprobado en la Junta de Gobierno, es una reestructuración, la primera parte de la restrucción administrativa, de la que ya hablaba la semana pasada y que estamos desarrollando en varias fases, no podemos hacerlo todo de una. La primera grande es esta. Ha aprobado, por tanto, en la Junta de Gobierno una modificación de la estructura en cuatro órganos del Ayuntamiento, en el área de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias, en la Coordinación General de la Alcaldía, en la Gerencia de la Ciudad y en la Secretaría General del Pleno. Todo esto se publicará de forma oficial, lógicamente, pero nos interesa resaltar, nos parece que es importante resaltar, que uno de los compromisos que teníamos era hacer de la Administración del Ayuntamiento de Madrid un organismo mucho más eficiente y mucho más adaptado a las funciones reales que tiene que asumir el Ayuntamiento. Por tanto, los órganos y las estructuras administrativas tenían que repensarse porque considerábamos, y al hacer el diagnóstico lo hemos ido viendo de forma concreta, que la estructura tenía un exceso de funciones directivas y de órganos directivos que no se correspondían con las funciones reales que tenían que tener las áreas y el resto de las estructuras del Gobierno. Por tanto, empezamos ahora con esta reducción que, en concreto, con esta reestructuración de las cuatro áreas, implica la reducción de seis órganos directivos, tres coordinaciones generales y tres direcciones generales y un ahorro estimado en 609.000 euros. 609.000 euros que se pueden utilizar, se van a utilizar para cubrir las necesidades de la ciudadanía de Madrid y no de una estructura administrativa hinchada y no pensada para satisfacer necesidades, sino para satisfacer necesidades personales y no colectivas.